Música Y hoy Café y Té ha querido venir hasta la galería de Curro Leiton en el Centro Comercial Villarritz para encontrarnos con varios invitados. La primera invitada es nuestra cirujana plástica, Brianda. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola María José. ¿Cómo estás? Hurtado de Mendoza, que no te decía el apellido, pero yo a veces que te lo cambio, Mendoza Hurtado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy. A la gente le preocupa mucho el paso del tiempo en nuestra piel, la celulitis, la flacidez, las arrugas. Hemos hablado mucho de los lifting, pero hay una nueva tecnología para poder hacer lifting, pero no tener que tener, bueno, pues lo engorroso de entrar en un quirófano y la recuperación después de un lifting de toda la vida, ¿no, Brianda? Bueno, sí, estas son nuevas tecnologías. Acabamos de adquirir en nuestra consulta un nuevo equipo que lo que hace es el lifting no quirúrgico o mínimamente invasivo. Eso, eso es muy interesante, mínimamente invasivo. Cada vez se va perfeccionando más la tecnología para que podamos tener a nuestro alcance eso sin tantos posoperatorios, ¿no? Sí, bueno, tengo muchas pacientes que lo que quieren, pues que tienen una mediana edad entre 40, 55 años, incluso 60 años, que ya pues notan la flacidez de la piel, quieren mejorar un poquito su aspecto, tanto en la cara, la papada, a lo mejor en la cara interna de las piernas, en los brazos, pero no quieren meterse, no quieren el engorro de tener que meterse en un quirófano, tener un posoperatorio muy engorroso y, bueno, pues esto es un poquito para todas esas pacientes que necesitan algo que no sea tan dramático como una cirugía, pero con los beneficios de los resultados de una cirugía. Claro, eso sería como hacer un lifting o incluso, hace las veces, una liposucción, ¿no? Porque también tenemos... Bueno, está combinado con una liposucción. Combinado. Sí. El aparato son... Bueno, el aparato en realidad tiene como dos aspectos. Uno de ellos, el que se puede hacer en quirófano o en un pequeño quirófano, se puede hacer con anestesia local o incluso se puede hacer también con sedación si el paciente lo requiere. Entonces, lo que hace es disolver la grasa con la radiofrecuencia y luego podemos pasar la cánula para retirar la grasa. Vamos a ver las dos tecnologías. Vale. ¿Cuál vamos a ver primero? Bueno, primero vamos a ver el que puedo hacer en los dos sitios, tanto en la consulta como en quirófano. Bueno, entonces se llama Morpheus 8 y consiste en tres sesiones separadas cada tres semanas de radiofrecuencia con múltiples agujas. Es una radiofrecuencia invasiva. Vamos a ver lo que tenemos aquí en el ordenador, lo vamos a ver también nosotros en casa. Ya, este es Morpheus 8. Este se llama Morpheus 8. ¿Esto para qué está indicado? Está indicado para tema de flacidez, arrugas, puede incluso también disolver algo de grasa superficial, incluso puede servir para cuando te sudan las manos. Ah, claro que muchas veces vamos a un tratamiento con Botox para que paralizar, ¿no? Pero se puede hacer también con esto. También se puede hacer con esto. Como ves, tiene 24 agujitas excesivamente finas, que lo que hacen es cuando penetran en la piel, lo que hacen es mandar la radiofrecuencia a la zona donde la hemos metido. ¿Y esto se hace en consulta? Esto se puede hacer en consulta y normalmente podemos ir a distintas profundidades. Podemos ir a 4, a 3, a 2 o a 1 milímetro. Me imagino que son 3 sesiones, separadas cada una cada 3 semanas, y luego la paciente ve los cambios, vamos, radicalmente. Bueno, yo he tenido pacientes que vienen ya desde la primera semana con cambios. O sea, están contentas porque ya se ven un cambio. El tema es que esta tecnología lo que hace, el Morpheus 8, es estimular la producción de tu propio colágeno. Entonces, vas a empezar a estimular colágeno desde la semana 1, con un máximo a los 3 meses, y ese cambio de estímulo de colágeno va a seguir durante un año. Eso te quería preguntar, si alguien opta por este tratamiento, ¿cuánto dura el tratamiento o los efectos del tratamiento? Tu cuerpo va a estar produciendo colágeno durante un año. Sí. Con esas 3 sesiones nada más. Luego, a partir de ahí, ya va a depender de cómo vayas envejeciendo, de cómo te cuides, de si fumas, si pones demasiado fotoenvejecimiento, eso ya va a depender. Cómo te alimentes, si haces deporte, si estás en forma, claro, y tenemos una vida saludable, y no fumamos ni bebemos alcohol, ni comemos lo que no debemos. Exacto. De vez en cuando hay que pegarse un caprichito, pero hay que seguir un ritmo de vida más saludable, si queremos tener una piel bonita y un cuerpo bien. Este tratamiento se combina con otro cuando ya queremos unos resultados más amplios, porque ya es más complicada la zona a tratar. Sí, mira, cuando tenemos a lo mejor un exceso de grasa en la papada o incluso un exceso de grasa en ciertas zonas de la cara o la celulitis muy localizada o en los brazos, cuando tenemos una combinación de exceso de piel, grasa y necesitamos fortalecer esa piel. Entonces, hacemos un tratamiento combinado. Si quieres, te enseño el vídeo. Vamos a ver el vídeo porque ese tratamiento es como parecido a una liposucción, pero mucho menos agresiva, ¿no? Exacto. Mira, aquí ves, este es el aparato. Ese es el aparato donde tiene una cánula y la zona donde queremos, en este caso es el abdomen, se va pasando con una cánula por dentro de la piel. Y aquí... Ahí lo vemos, la cánula. Y entonces es donde va ejerciendo la radiofrecuencia. Va disolviendo toda la grasa en todas las zonas y una vez terminado este tratamiento, lo que hacemos es pasamos de nuevo el morfeus. El que hemos visto primero. Exactamente. Sería doble sesión, en este caso, en una sola sesión. Exactamente. Y luego se harían dos sesiones más en consulta de radiofrecuencia con el morfeus. Ah, ya no tendríamos que hacer este aparato solamente una vez en quirófano. No, esta solamente una vez en quirófano. Bueno, tendríamos que entrar en quirófano. Ves cómo está disolviendo toda la grasa. Y entonces, claro, una vez que quitamos la grasa a la piel, existe una flacidez. Puede existir una flacidez. Y esa flacidez la tratamos con el morfeus. Con el morfeus. Exacto. He preguntado, Brianda, cuando alguien quiere este tratamiento porque tiene la grasa muy localizada, la celulitis, tiene que pasar por quirófano, ¿me dijiste sedación o...? Se puede incluso, si es simplemente la papada, se puede hacer con anestesia local. La persona llega a consulta, se mete en quirófano y... Y pasado el tratamiento, se va a casa con una pequeña faja en la zona de la cara, evidentemente. Eso es lo que te quería preguntar. Después del tratamiento... Esa fajita tiene que llevarla por lo menos una semanita. Una semanita. Y después solo por la noche. Si es la papada y si fuese la zona de... Si es a otras zonas, entonces ya tiene que llevar una faja. Una faja. Sí, una pequeña faja. Y igual que con el morfeus, el tratamiento, durante un año va a dar resultados... Durante un año tu cuerpo va a estar produciendo... Produciendo. Colágeno. Entonces, una vez que se produce colágeno, evidentemente al producir colágeno, la piel va a tener mucho mejor aspecto, va a subir, va a tener esa turgencia que se tiene cuando se es joven. Ahora, habrá mucha gente que esté dispuesta a hacérselo una vez al año, cada dos años, que a lo mejor es lo que puede durar los efectos. Porque vamos a ver fotos que también tienen pacientes en diferentes zonas del cuerpo. Me parece muy interesante porque la gente lo de lo antes y el después es cuando nos damos cuenta realmente. Ahí vemos los brazos. Sí, en este caso vemos una señora que tiene una lastitud en toda esta zona en la parte inferior. Con un exceso de grasa se hace una liposucción con el Body Tight y aparte se quita la grasa que está ya disuelta con una cánula normal, convencional de liposucción. Y después se da la radiofrecuencia con las agujas. ¿Y esto es en cuántas sesiones? Pues esto será en tres sesiones. ¿En tres sesiones este resultado? Sí, porque primero vas a tener un resultado inicial bueno por la liposucción que se hace en quirófano, pero después hay que dar con radiofrecuencia, hay que seguir dando con el Morpheus. Y serán dos sesiones más. Y ya está. Vamos a otra zona del cuerpo con otra foto que tenemos. Tenemos la papada. Esta me parece muy significativa porque es el problema que tenemos, creo que el 90% de la población cuando pasamos una edad, ¿no? Sí. Tanto hombres como mujeres se lo pueden hacer. Sí, es cierto, se lo puede hacer cualquier paciente. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, pues aquí se ha hecho una liposucción de la zona de la papada. En quirófano. En quirófano. Para marcar y delimitar lo que es el ángulo de la mandíbula. Y después se ha hecho el Morpheus para retensar esa piel y crear colágeno para que ella misma se retense. Por lo tanto, en tres meses, menos de tres meses, estamos listas. Sí, sí. Y listos. Desde luego, sí, y antes. Y antes incluso, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo cada vez vas mejorando. Es decir, a los tres meses estarás mucho mejor que al principio. Eso está bien, ¿no? Porque va como, bueno, pues haciendo poco a poco el efecto, ¿no? Exacto. A ver otra zona del cuerpo que veamos en otra foto. Mira. El abdomen. El abdomen. Y esto ahora, sé que hacérselo ahora para que esté bien para el verano, ¿no? Bueno, esto cuando no se tienen unos depósitos excesivos de grasa. Entonces, sí que se puede hacer una liposucción bastante amplia y para evitar esa flacidez que se queda con la liposucción, se da la radiofrecuencia. Y Brianda, ¿también ha pasado por quirófano? Igual, con el otro aparato, el Morpheus, para terminar las sesiones, ¿no? Exacto. ¿Tenemos alguna foto solo del Morpheus? Sí. ¿Para que hemos utilizado solamente el Morpheus para que vayamos viendo, bueno, también los efectos de solamente esta máquina que es totalmente en la consulta? En la consulta, sí. Esta foto, por ejemplo, ¿no? Esta foto es simplemente trabajo con el Morpheus, donde en una paciente, pues, tendrá alrededor de 60 años, se ha realizado un retensado de toda el área mandibular y del cuello. ¿No hacía falta que pasara por la otra máquina, por quirófano? No, no. ¿Tú eso lo ves cuando ves a la paciente, le haces un estudio? Sí, exacto. ¿Y luego necesitamos y vamos a ir a quirófano a algunos exámenes antes? No, si solo va a ser con anestesia local, no es necesario hacer ningún tipo de preoperatorio. Es cierto que se hace, pues, o sea, se pregunta si el paciente tiene algún problema de salud, pero si no hay ninguna contraindicación para una anestesia local, no habría ningún problema. Oye, una pregunta que te quiero hacer y que me pasa a mí ya, y no sé, no tengo mucha gracia, pero a lo mejor es por la edad y que le pasará a muchas mujeres que ven en la playa. ¿Cuando se acumula aquí se hace el plieguecito en la espalda? Pues ahí también. También, que se llama los flancos, ¿no? Bueno, sí, son los flancos, pero es la parte superior de los flancos. Claro, porque eso es muy interesante, porque luego te pones el bikini, paseas por la playa y no te gusta tu espalda. Entonces estoy preguntándote eso, porque seguramente habrá muchas que ahí lo tenemos. En estas siguientes fotos se ve claramente, hombre, a ella, a esta chica, a esta modelo, le hemos trabajado la espalda y me imagino que también un poco la celulitis. Lo que pasa es que ya eso se puede corregir también con las máquinas, que la piel esa de naranja que se ve... Se puede hacer algo, pero para eso hay que entrar en quirófano, sí. Entrar en quirófano con el body tight. Con el body tight. Es decir, que solo con el Morpheus, ¿no? No, pero mira, con el body tight, realmente, si son zonas muy localizadas, se puede hacer con anestesia local. Si son zonas más amplias, habría que hacerlo con un poquito de sedación, pero el paciente se puede ir a casa el mismo día. El mismo día. Bueno, entonces los flancos tienen solución, los superiores, que eso es lo que nos toca. Ahora que nos tenemos que poner un poquito mejor de cara al verano, pues esto es una de las opciones. Además, ahora sería la época, porque de aquí a mayo, que es cuando empezamos a desnudarnos, a ponernos el bikini, a ir a la playa, a enseñar más los brazos, es cuando sería la época ideal, ¿no? Sí. Brianda, si queremos localizarte, tú estás en las redes sociales, vamos a decirlo, para buscarte, y la página web si tienes también. Sí, la página web es doctorabrianda.es, con drabrianda.es, y estoy también en Facebook y en Instagram. Bueno, es que ponemos Brianda y no nos salen muchas, no va a salir ella. No, la verdad es que no. No es un nombre muy común, nunca te he preguntado el origen de tu nombre. Pues mira, es castellano antiguo, no es una cosa extraña, es castellano antiguo, es la época de los reyes católicos, es un nombre muy antiguo, sí. Muy antiguo y español, así que bueno, apostando por eso, por recuperar nombres de nuestra tierra, ¿no? Exacto, exacto. Pues Brianda, gracias por acompañarnos, y ya iremos a verte en la consulta, porque pasas consulta... Pasas consulta en Málaga, en la Avenida Andalucía, y en Marbella, en Atlantic Clinic, que está en la calle Califa número 8. Bueno, te buscamos, pedimos cita por privado, podemos ponerte un mensajito para pedir cita. Y se puede coger incluso cita por la página web, se puede coger la cita que tú quieras. Bueno, pues gracias por acompañarnos, y nos vemos prontito. Muy bien. Gracias.